Hola, os doy la bienvenida a esta charla con meditación, ya que me gustaría que acabáramos este tiempo de charla y reflexión con una meditación, experimentando una meditación juntos, y el tema de hoy es la intuición como una cualidad divina de la conciencia. Voy a primero ofreceros una pequeña reflexión acerca del tema de la conciencia, ya que este es uno de los temas centrales de la práctica de la meditación Raja Yoga y la filosofía de la meditación Raja Yoga, tal y como lo entendemos y lo practicamos desde Brahma Kumaris. Me gustaría compartiros estas reflexiones sobre el tema de la conciencia, ya que desde esta perspectiva, desde nuestro enfoque, la conciencia no es algo que tenemos, sino que es lo que somos, o sea, somos conciencia, somos seres conscientes y añadiría seres espirituales. Una de las distinciones muy claras que tenemos en la meditación Raja Yoga es la de las dos energías principales, o dos dimensiones principales, del universo. Y es que, por un lado, está la energía física, la energía material, la materia, que también se ha demostrado que es energía, pero es una energía material, es una energía de los elementos. Y después está la energía metafísica. Meta, quiere decir más allá, la energía espiritual, la energía que está combinada con la energía física material, pero es una energía diferente, es una energía sutil. Y en el caso de la conciencia, es una energía consciente, es una energía viviente, y es lo que llamaríamos el ser espiritual, el alma, el espíritu, la conciencia. La conciencia, que es lo que, en realidad, es la energía que le da vida a este cuerpo, es la que hace que seamos seres humanos. Si os fijáis en el término ser humano, ser humano ya nos indica la combinación de las dos energías, energías, porque la parte de humano tiene que ver con, digamos, el soporte o el vehículo que es el cuerpo físico. Lo que nos hace humanos es disponer de este cuerpo físico, este instrumento, donde ahí sí que distinguimos el aspecto, el género, el tamaño, el peso, todos esos, todas esas dimensiones y datos que podemos atribuir o identificar en algo material. Pero luego está la parte del ser. El ser es la energía consciente, la energía del alma, podríamos decir, que ocupa y habita este cuerpo físico. En muchas tradiciones antiguas, en la India, se ha representado ese tilak, lo llaman el tilak, el tercer ojo, como ese puntito ahí en el centro de la frente que simboliza la conciencia despierta de que soy un alma eterna, soy un ser espiritual y puedo tener esa visión clara. Por eso se dice que tienes entonces tres ojos. Son los dos ojos físicos y el tercero es la conciencia despierta del alma, la conciencia del ser eterno. Y esto, por supuesto, está claro que es una perspectiva de la vida, una perspectiva de nosotros mismos. Sé que no todo el mundo lo ve así. Hay personas que tienen una mentalidad o tienen un enfoque en el ámbito de la ciencia, no todos, pero muchos científicos tienen una perspectiva del mundo materialista, en el sentido de que la conciencia simplemente es algo que se desarrolla a partir del cerebro y es una expresión, pero de algo que procede de la materia, digamos. La conciencia emerge del cerebro y, por tanto, es simplemente un fenómeno que sucede a nivel cerebral, pero no consideran que exista la energía espiritual. Ahí ya ese es un tema de debate amplio y yo lo circunscribiría mucho más al ámbito de la experiencia personal, al ámbito de la propia experiencia y, por eso, en la meditación Raja Yoga invitamos a practicar y experimentar este estado, o esta práctica de la conciencia del alma. Para uno mismo, darse cuenta de hasta qué punto realmente puedo ir experimentando la sutileza de esa energía espiritual y mis cualidades. Como decimos en el título de hoy, la intuición como cualidad divina, pero hay muchas cualidades. Hay muchas cualidades en el ser consciente, en el ser espiritual. Una de ellas fundamental para ir experimentando en la meditación es la paz. Necesitamos estabilizarnos en un estado de paz para comprender todos estos aspectos y vivir con mayor calidad nuestra vida. Necesitamos amor, necesitamos felicidad, contentamiento, necesitamos estabilidad interior, necesitamos coraje, valentía. Y todos estos son cualidades espirituales, no provienen de la materia, provienen del ser espiritual. Que podemos visualizar también, sentir, cuál es la forma de este ser espiritual. Así como he señalado antes el tercer ojo, lo identificamos al ser espiritual, el alma, quien realmente somos, como una diminuta estrella, un punto de luz, un punto de energía. Ahí detrás está ese cuadro que es un poco el símbolo de la energía espiritual. ¿Y de qué forma nos ayuda esta conciencia del alma? Porque uno podría decir, bueno, pues, ¿y qué conseguimos? ¿Qué conseguimos practicando, experimentando que somos almas? ¿Cuál es la diferencia? Lo primero es darnos cuenta, como acabo de decir, que nuestra naturaleza eterna, ¿cuál es? De paz, amor, felicidad, pureza, silencio. Son todo cualidades muy necesarias para la experiencia en la vida. Y son cualidades que nos unen, que nos hacen, nos acercan a unos y a otros. Y nos liberan de la trampa de los sentidos y de la conciencia limitada en la que nos atrapamos en ese concepto, ¿no? En el personaje, podríamos decir, el personaje o el ego, que viene a ser un poco lo que creamos en nuestra conciencia, a través de este soporte material, de este cuerpo. Es decir, cuando nos olvidamos de nuestra naturaleza espiritual, vivimos una vida muy enfocada en el exterior, nos preocupamos mucho por nuestro aspecto físico y por nuestro rol en la sociedad y de cara a los demás, creamos como una especie de imagen ilusoria de nosotros mismos, de lo que queremos proyectar hacia los demás, Pero no solo eso, sino que vemos a los demás a través del filtro de esa imagen externa. Así empezamos a desarrollar pensamientos y actitudes diferentes según el tipo de personaje al que estamos observando, según el color de su piel, según su raza, según el estatus social o la religión a la que pertenezca. Empezamos a colgar a todo el mundo etiquetas, etiquetas de todo tipo. Tenemos una visión muy limitada de nosotros mismos y de los demás. Pero si nos fijamos en todos los problemas y situaciones conflictivas que hay hoy en día y a lo largo de la historia en la humanidad, siempre hay estos choques o conflictos entre diferentes grupos, diferentes identificaciones. Diferentes identificaciones. Una de las identificaciones importantes es la nacional. Yo soy americano, tú eres chino. Vemos a las personas de acuerdo a su nacionalidad, religión, aspecto, estatus social, cultural, etc. Como he dicho antes, colgamos esas etiquetas inconscientemente muchas veces de quien sea a quien miremos. Y volviendo a cuál es el beneficio de la conciencia del alma. Pues, ¿qué pasaría si cuando nos miráramos los seres humanos unos a otros dejáramos de ver tanto la forma y esas etiquetas y sintiéramos y pensáramos yo soy un alma, un ser de luz, de amor y de paz y estoy viendo a un alma que es también un ser de luz, de amor y de paz. Y descubriéramos que en realidad desde esta conciencia del alma todos nos podemos ver como miembros de una familia universal. Vamos más allá de las limitaciones y etiquetas y características externas. Incluso más allá del género. No importa si es un hombre, una mujer, el alma. El alma eterna está más allá del género. En fin, esto es algo ya que invito a los que a los que os parezca interesante esta idea de la práctica de la conciencia del alma a eso, a practicarlo. A practicarlo y cuando estemos mirando a alguien recordemos, por unos momentos podemos mirar a esa persona en el centro de la frente. Os explico este pequeño truco porque es una cosa muy curiosa que lo podéis probar. Pero si tú miras a alguien en el centro de la frente, esa persona piensa que le estás mirando a los ojos. No distingue que estés mirándole en el centro de la frente. Pero este pequeño truco de mirar al centro de la frente es para que en ese momento tú pienses he aquí un alma, un alma hermano, un alma de mi familia espiritual. Estoy conversando con un alma. Estoy comunicándome de alma a alma. Y es así que en esta conciencia del alma vamos descubriendo esos secretos más profundos, más sutiles de la conciencia. Primero vamos reconociendo cómo funcionamos por dentro. Cómo funciona la conciencia. Nosotros como almas, como seres conscientes, como seres espirituales, ¿qué facultades tenemos? Quería hacer aquí una breve explicación acerca de cómo vemos la anatomía de la conciencia. Es decir, cuáles son las facultades. Así como este cuerpo físico tiene miembros y órganos y órganos de los sentidos. ¿Cuáles son las facultades del alma? Así, a los o modos, sin entrar en mucho detalle, pero vemos tres facultades principales. La primera sería la mente. Y la mente es el poder creativo de la conciencia. Es donde nosotros podemos crear, imaginar, visualizar, donde nos conversamos, dialogamos con nosotros mismos. Con nuestra mente somos creadores. Creamos. Todo tipo de pensamientos, imágenes, ideas, deseos, todo eso es la plataforma de la mente. Esa facultad que tenemos que trabajar mucho porque es la que es responsable. Está muy ligada, la mente, está muy ligada y muy conectada a nuestros sentimientos y nuestras emociones y es fácil de comprender eso. Como, por ejemplo, si generamos pensamientos de rechazo, pensamientos negativos hacia alguien, ¿cómo nos sentimos al cabo de un rato? Si desarrollamos pensamientos acerca de lo que nos disgusta y lo que nos molesta de cierta persona, ¿qué clase de sentimientos van fluyendo al cabo de un cierto tiempo? Son sentimientos negativos. Y no solo eso, sino que si la intensidad sube, esos sentimientos se transforman en una agitación. Se pueden volver emociones, emociones de odio, emociones de rabia, dependiendo la gravedad y la gravedad de la situación o lo que estemos pensando acerca de esa persona. Por tanto, a nivel espiritual y nuestro proceso de desarrollo y progreso interior, es muy importante el conocer nuestra mente y el cuidar nuestros pensamientos y crear y cultivar pensamientos de más calidad. Pero luego tenemos otra facultad que es la que nos va a ayudar a comprender el tema de hoy, la intuición, que es el intelecto. Y el intelecto lo vemos como una facultad del alma, del ser espiritual, que nos permite discernir. Discernir lo correcto de lo que es incorrecto. Lo verdadero de lo falso. Lo que es adecuado de lo que no nos interesa, no nos beneficia. Lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso. Por supuesto, este intelecto no siempre funciona con precisión. Tenemos multitud de influencias culturales de la educación que hemos recibido de nuestra infancia, de los valores sociales, los valores familiares, las creencias que hemos ido absorbiendo. Hay muchos elementos que han ido obstruyendo y condicionando nuestra forma de discernir, nuestra forma de entender y captar lo correcto de lo incorrecto y por tanto a veces juzgamos como correcto y adecuado algo que en realidad de una forma más objetiva no lo es. Pero es que nuestro intelecto funciona a ese nivel. Nuestro intelecto funciona con deficiencia. Nuestro intelecto ha perdido su si podemos decir su cualidad divina y ha perdido su su pureza, su capacidad de de funcionar con precisión y objetividad. Y esto es algo que también con la meditación, con el trabajo espiritual vamos refinando y puliendo el intelecto. Ahora voy a volver al intelecto pero antes decir que la tercera la tercera facultad del alma sería ese almacén de recursos y de experiencias que podríamos llamar el registro de memorias o podríamos llamarlo también el inconsciente a veces se denomina el subconsciente ahí donde vamos acumulando experiencias vamos registrando nuestras experiencias que se que se van convirtiendo muchas veces en en tendencias en hábitos que nos impulsan a actuar de cierta forma y donde están también en ese en ese disco duro podríamos ver que es también como el disco duro del alma donde registramos toda esa información y experiencias y a la vez también hay ciertas cualidades inherentes por ejemplo en lo profundo del ser está esta cualidad de la paz que muchas veces podemos verlo hoy en día y muchas personas han perdido el acceso a eso ya que vemos como el estrés el estrés sí que es una verdadera pandemia como se ha como se ha convertido en la norma ir por la vida más estresados más acelerados con muchos pensamientos y uno diría bueno la paz parece como un ideal y ahí es donde es tan fundamental la meditación ya que la meditación es lo que nos ayuda a reconectar reconectar con nuestra esencia reconectar con el ser espiritual y con sus cualidades entonces en la meditación podemos experimentar esa esencia de paz podemos experimentar la cualidad de la paz a un nivel mucho más profundo y y manifiesto y por eso la meditación una vez entramos entramos en un nivel adecuado en un nivel suficientemente profundo me refiero se disfruta tanto se disfruta tanto porque es es reconectar con lo que soy con el ser eterno que soy esta introducción es porque considero importante pues que conozcáis y entendáis esta perspectiva de la conciencia que es es un tema central del conocimiento de la meditación Rasa Yoga y de la práctica de esta meditación y está completamente conectado con el tema que os ofrecemos hoy que es el tema de la intuición la intuición como cualidad divina bien ahí es donde desde este enfoque vemos que la intuición en realidad es una especie de función o una característica una cualidad si se quiere de esta facultad que es el intelecto he dicho que el intelecto es la facultad que nos permite discernir comprender también está conectada con el analizar el deducir pero eso viene a ser un poquito más desde una es una conciencia más enfocada en el exterior pero hay un hay una comprensión y un y un saber mucho más inmediato que estaría conectado con la intuición y es y es cuando en un instante captamos las diferentes dimensiones de la realidad y captamos la información sutil que hay en la realidad y esto podría ser una forma de explicar la intuición la intuición se desarrolla como un poco como comenté antes refinando nuestro intelecto haciendo nuestro intelecto más podríamos decir purificando ese intelecto y haciéndolo mucho más sutil y penetrante en la realidad ya que hay varios niveles de discernimiento y podríamos decir que la realidad se compone de dos de dos elementos dos elementos muy diferentes así como está el alma y el cuerpo en la realidad también vemos dos elementos que es uno sería la realidad objetiva que tiene que ver con los hechos los datos lo que pasa ahí fuera y luego está la realidad subjetiva cómo lo estoy viviendo cómo lo estoy percibiendo cómo lo estoy experimentando esa esa situación objetiva cómo lo vivo a nivel subjetivo a nivel subjetivo pero esa subjetividad esa conciencia subjetiva que vive la realidad es tan real como la situación y los datos objetivos no podemos desvincular el uno del otro están los datos y está el experimentador recordemos soy un alma soy quien experimenta soy quien está presente observando y experimentando en este momento en este instante así que la realidad se compone de esos dos componentes y cuando nuestro intelecto funciona a un nivel más refinado y profundo entonces la intuición se va volviendo mucho más evidente y mucho más poderosa porque ¿qué nos permite la intuición? como he dicho antes captar la información sutil de la realidad y eso lo llevamos intuición es una persona muy intuitiva como que se hace captar lo que no es obvio a los órganos de los sentidos no es algo que claramente se pueda ver a través de la vista o a través de los oídos escuchar o a través del olfato no no puedes captar esa información a través de los sentidos físicos pero sí a través de este sexto sentido que viene del intelecto y por poner un ejemplo la intuición es muy necesaria y muy útil para para generar más armonía en las relaciones y para funcionar mejor con las relaciones porque muchas veces lo que sucede es que estamos escuchando a alguien desde lo externo estamos escuchando lo que nos dice lo que son sus palabras tratando de entender el mensaje pero la intuición nos permite captar las vibraciones y en esas vibraciones que podemos experimentar desde el silencio por un estado de la mente más silencioso y más calmado en esas vibraciones hay una información acerca de los sentimientos y la motivación las motivaciones de esta alma que tengo delante es decir entiendo más es un captar intuitivo pero esa información nos llega y daré unas pequeñas pautas para que vayamos experimentando más con la intuición y vamos captando qué es lo que realmente esta persona que tengo enfrente me está intentando comunicar a un nivel más profundo de lo que sus palabras me están diciendo recuerdo una ocasión algo que me sucedió en la que alguien estaba descontento conmigo se quejaba de mí y yo trataba de entenderla y trataba de justificarme y decirle no, pero no no es así no es como tú dices y yo supongo que gracias a la práctica de la meditación de repente me vino esta intuición muy clara esta persona se me está quejando me está explicando me está hablando de mis errores o de cosas que no le gustan de mí se me estaba quejando pero el motivo profundo me vino como una especie de flash el motivo profundo es que debido a diversas situaciones que estábamos viviendo yo no le había dado mucho respeto ni atención ni consideración a esta persona en realidad el que se quejara a mí y el que de alguna forma me criticara llevaba un mensaje sutil diferente es dame un poco más de atención y respeto no me ignores algo que algo que no había hecho yo conscientemente no lo había hecho ignorar que a veces podemos hacerlo con mala intención ignorar a alguien no, simplemente por descuido por poca atención no había puesto atención en que esta alma se sintiera mejor me vino esta experiencia y cuando actué en ese momento hice un giro y actué dándole ese respeto valorando lo que me estaba diciendo todo el problema se acabó todo el problema se acabó y todo lo que me estaba diciendo se llegó a la conclusión de que no tenía tampoco mucha importancia pero simplemente el alma se quedó contenta y quería comentar esto de que la intuición nos puede ayudar muchísimo a evitar conflictos a generar armonía a entender mejor a los demás por eso es la cualidad divina porque realmente nos puede permitir generar relaciones más espirituales más positivas armoniosas porque si comprendemos si comprendemos digamos esa intención y necesidad profunda del alma que tengo delante entonces desde una actitud espiritual que siempre incluye un sentimiento de dar beneficio un sentimiento de cooperar por ejemplo una cualidad espiritual fundamental es la compasión entonces no se trata solo de tener intuición por sí mismo sino la intuición para que la intuición también para un propósito para el propósito de beneficiar a la otra persona esa información sutil que recibo es para ayudarme a beneficiar o cooperar de la mejor manera posible en mi relación con esta persona en mi relación con el alma que tengo enfrente y eso hace que todo se vuelva tan fácil tan tan fluido porque ahí vuelvo un poco a algo que he comentado al principio podemos estar en la conciencia del alma que esto es la práctica porque de alguna forma hemos perdido ese nivel de conciencia o en la conciencia del personaje que es lo más habitual y cuando miramos a la mayoría de seres humanos en la calle en todas partes la conciencia es la conciencia del personaje y eso no quiere decir necesariamente algo negativo el personaje puede ser un buen personaje un personaje con virtudes un personaje con cualidades positivas pero no deja de ser una conciencia limitada en la que hay cierto bloqueo en entendernos en comunicarnos a un nivel profundo nos comunicamos a un cierto nivel por supuesto hay infinidad de seres humanos y infinidad de niveles de conciencia pero donde voy es un poco a la raíz de por qué la comunicación nos hace más fluida más efectiva y nos conectamos más unos con otros es porque nos estamos viendo desde la conciencia limitada por ejemplo estoy hablando yo un hombre estoy hablando con una mujer esto ya crea un condicionamiento de la conciencia pero cuando es de alma a alma no hay ningún condicionamiento no hay ningún filtro ni limitación entonces volví a esto porque es justo la práctica de la conciencia del alma la que nos va a ayudar a desarrollar esta cualidad divina tan necesaria tan importante en la vida que es la intuición y que nos puede ayudar como he dicho antes evitar tantos conflictos o problemas o obstáculos absolutamente innecesarios es la clave os comenté de ofrecer algunas pautas la clave es esta práctica yo soy un alma eterna un alma de paz esto no es solo para pensar esto es para experimentarlo profundamente en la meditación no de vez en cuando cada día cada día cuando estoy con la persona mirarla ahí al centro de la frente y antes de empezar a hablar recordadme voy a comunicarme con un alma un hermano un alma eterna un alma de paz voy a comunicarme con esta persona de alma a alma y os aseguro cuando practicamos esto de verdad de corazón y en profundidad no va a haber ningún problema porque son almas comunicándose y en el momento en que decimos alma y nos comunicamos con la otra alma desde la conciencia del alma se acaban multitud de obstáculos y la comunicación fluye a un nivel que no conocíamos y todo se despeja y todo se hace posible porque estamos hablando desde ser consciente desde la conciencia pura a la conciencia del otro ser y esto es algo que merece yo os invitaría merece experimentar con ello todas estas cosas está bien entenderlas está bien hablar de ellas pero lo más valioso y lo más importante es experimentar hacer ejercicios ejercicios espirituales probar la buena noticia es que todos estos ejercicios en realidad los demás no se tienen que dar ni cuenta son cosas que estás haciendo tú incógnitamente sutilmente tú estás viéndole como un alma y enviándole buenas vibraciones a la persona este es otro poder del alma el poder de las vibraciones por ejemplo mi intuición me dice a veces no hace falta ni la intuición es obvio que la persona que tengo enfrente está angustiada está intranquila está tensa entonces escucharla y escuchar lo que dice tiene cierta importancia pero lo más importante es que mientras yo la escuche viéndole como un alma yo le diga y le envíe vibraciones pensando eres un alma de paz eres paz eres un ser de paz mientras hago esto le estoy enviando intencionalmente energía de paz y observad el resultado porque es divertido y sorprendente además es muy beneficioso para la persona que está tensa y tranquila esa persona no sabe lo que le pasa pero gradualmente se va calmando porque está recibiendo energía muy pacífica está recibiendo unas vibraciones muy pacíficas que la están tranquilizando y eso es eso es más efectivo y más beneficioso que simplemente escucharla y lo peor que te puede pasar a veces es absorber la negatividad o los nervios la intranquilidad que esta persona trae consigo porque esa persona no olvidemos está irradiando también vibraciones que no son tan buenas no son de muy buena calidad porque no no puede hacer otra cosa está llena de miedos preocupaciones negatividad está irradiando esa energía pero la energía de la paz la energía desde la conciencia del alma es muchísimo más poderosa y ahí lo que nos queda ya es abrirnos a experimentar todo esto os invito a que compartamos juntos ahora la meditación pero también que os llevéis de esta charla esas prácticas que os he sugerido antes y que realmente os van a traer tan unos descubrimientos tan interesantes y tan útiles y tan beneficiosos pero estas cosas disculpad que insista se han de practicar no solo saber yo creo que a veces es un es un pequeño que puede ser un gran obstáculo el acumular conocimiento el acumular conocimiento teórico incluso a nivel espiritual leer tantas cosas tantas ideas pero si no nos paramos a desarrollar prácticas que nos den resultados palpables objetivos de transformación interior y que tengan un efecto en la vida un efecto positivo por supuesto es lo que queremos un efecto positivo en las relaciones con los demás en la toma de decisiones porque una pequeña cosa que hay que añadir que no he comentado es la intuición también sirve en cuanto a la información sutil de la realidad me refiero que evidentemente no se trata solo de discernir e intuir en las relaciones sino que la intuición nos permite comprender ver con claridad qué es lo que necesito decidir cuál será la decisión más beneficiosa y para ello de nuevo necesitaré silencio calma profundidad y entonces tomar la decisión desde la intuición no desde los datos a veces haré lo contrario de lo que la gente esperaría que hiciera o de lo que parece obvio no hay lo contrario porque capto mis necesidades también mi naturaleza eterna capto lo que es importante para mí y en base a eso a eso decido así que os invito ahora que hagamos un ejercicio de meditación para la meditación nos vamos a ayudar de esta imagen así sugestiva de este punto de energía es como una forma de recordarnos la energía del ser espiritual puedes descansar la mirada tranquilamente en este punto de energía sutil y para empezar la meditación podemos aflojar las tensiones innecesarias en el cuerpo notar si hay alguna tensión que puedo soltar en los pies o en las piernas manos o brazos los hombros o el cuello y también dejar que la respiración se vaya regulando y se vaya armonizando por sí sola y así podemos llevar poco a poco la atención hacia el interior practicando esta conciencia soy un alma eterna de paz soy un ser de luz y de paz soy la energía consciente que habita en este cuerpo físico mi naturaleza eterna es de paz amor y silencio y voy conectando con estas maravillosas cualidades sintiéndolas soy paz soy realmente un alma de paz y desde esta visión puedo también ir experimentando y viendo a los demás como almas como seres de luz y seres de paz y así como somos seres de luz mi mundo original es la dimensión de luz el nirvana el mundo del silencio y ahora desde la quietud de la meditación conecto con una energía muy pura que eternamente habita en el mundo del silencio también como una estrella como un punto de luz que llamamos el alma suprema o el ser supremo que es la fuente constante de luz divina y pura de cualidades espirituales como una fuente inagotable de amor paz pureza y silencio y me conecto a ese ser de energía divina y me voy llenando de estos tesoros espirituales me voy recargando yo el alma preparándome para poder interpretar mi papel en este mundo físico con mucha más claridad con una visión espiritual desde la conciencia del alma y esta es una forma desde el silencio de recargar mi ser espiritual cuando el alma es poderosa todo lo que sucede ahí fuera en ese plano físico puedo permanecer en mi verdadera naturaleza sin influenciarme en mi naturaleza de paz armonía silencio y no solo eso sino que puedo influenciar positivamente con estas vibraciones espirituales a las demás almas y al mundo entero y con esta conciencia me voy preparando para retornar de esta meditación y nos podemos llevar la intención de seguir practicando esta conciencia del alma y esta conexión con la fuente OM SHANTI muchas gracias gracias por acompañarnos y espero que espero que estas ideas y estas prácticas os hayan servido OM SHANTI es un saludo de paz significa soy un alma de paz OM SHANTI Gracias.